Hola bebe Hola tío Vamos a grabar ¿Quiere salir o qué? ¿Quiere salir o qué? ¿Eh? ¿Por qué? Hola ¿Cuándo vas a venir? Sonríe ¿Cuándo vas a venir? ¿Cómo te decía ahorita que veníamos en el carro? ¿Mimi? 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 Papá Esperate hijo Te voy a llevar con el Mimi Este es el pan que Este es el pan que vamos a Que vamos a llevar a los pobres Y el pan Lo que estaba cortado Lo tenía cortado Está anulado ¿Ven? Gracias Amor ¿Cómo te voy? Mi O sea Al pan En el pan En el pan En el pan Saludos tía Hola amigo Hola amigo Si Aquella mesa también está llena ¿Aquella también? Ah Este es el pan que que encargamos que vamos a ir a llevar al hospital creo que la hombre llevar al hospital pedido pediátrico no sabemos cómo funciona ni nada pero él va con este pan vamos a calar este es todo el que salió de coca vasos de coca no se me había ocurrido o coquitas y lo estamos grabando para se mira bueno el pan si ustedes gustan ver después un vídeo como el proceso del pan yo me vengo de temprano aquí con mi tía y grabo desde que se levanta a hacerlo a las cuatro de la mañana levanta hacerlo lo estamos grabando para si hay alguna otra persona que por medio de nosotros quiera entregar alguna ayuda pan no sé me dijeron que había muchas personas en los hospitales que tenían algún paciente que no tenían para comer pero también me dijeron que las mañanas llegaban a pollo en el mediodía en la noche entonces nosotros vamos a ir a llevar este al hospital pediátrico de aquí de culiacán pues lo invitamos a quien guste apoyar apoyarnos a este amigos gente que mira el canal amigos músicos creo que por allí ya un grupo va a hacer una aportación para llevar porque pues nos gustaría no llevarnos un solo hospital tratar de llevar a muchos y no siempre para no cambiarle variarle y de perdida estar llevando una o dos veces por semana cosas ya sea ropa pan de comida lo que sea lo que lo que la gente necesite y se lo vamos a dar a la gente que lo necesita y al rato les tomamos un pedacito y donde lo estamos entregando nunca lo hemos hecho la única vez que entregamos fue la vez que entregamos despensas pero igual tampoco nunca lo habíamos hecho no 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 sabemos mucho del tema de cómo hacerlo pero ahí vamos a ir bien ahí abajo hay unos chiquitos pero que quieras por aquí sacudirlo mijo por si te vienes ah y ya se como iris espérame las chiles ah pues esto sale con animales ah por no todos los cartones por abajo de las aletas hay una vez que hay animales la señora que hace el pan vende pan con animales no ese pan traía mosca este no traía el cartoncito el juguete la vamos a poner un pedacito ajá nooo dedo dedo quede pan vente quede un pasito de pan mime 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 ¿Sí? ¿Pero lloré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¿Ya ves que trae una? Hubiera echado las conchas en un solo lado y el natural en otro. ¿Y las conchas de mi comando están? Acá están apartadas. ¿Agarralo y si no te voy a comentar ahí por favor? Pues sí son muchas, para dar en un solo lugar. 150. Igual si les doblan puede extenderse al seguro o al... Aquí hay más chiquitos, mira. De aquí para allá. Ahí son 33. La Lesslie le va a hablar a la muchacha para decirle que yo le voy a estar comprando el tinta para cómo lo venga. ¡Ay! ¡Ay! Jorge, no se está despejando. ¡Ay, carajo! Para que no le entre el aire. Me voy a pegar. No se empuje. Pues de que digan muchacha no le va a entrar, pues... ¿Eh? Pues... ¿Listo? O sea, subete para apostarse. Te ayudo. Yo me voy a subir a la venta ya. Yo me voy a subir por aquí. ¡Adiós, gordito! Ahí está. Espectarízala. Te voy a subir por aquí, mamá. Yo me voy a subir por aquí, mamá. Mamá, me voy a subir por aquí. No me voy a subir por aquí. Eso es lo que era más larga, hijo. Ay, yo te voy a subir por aquí. ¡Sí! Yo me voy a subir por aquí. ¡Mamá, me voy a subir por aquí! Pero estos son los que están luego. ¿Vos topame, amigo? De concio natural. Agámenlo. Lucho, jugo, chocolate, ¡Gracias! Gracias. Acá va, gotra. ¡Gracias! 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 Hazte para allá. ¿Gusta leche o jugo? Una leche y un chocolate. Están viniendo a llevar... De dos, de tres. ¿Vos se los damos? Sí, un pan natural. Un jugo, una leche, un chocolate, de fresa, un jugo. Agárrenlo con su mano porque nosotros... Una leche, un juguito. Un juguito. ¿De urana, de manzana? De un jugo. De un jugo. Ahí está. Ahí está. Ándale. De nada. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Un jugo. O una leche de sabor. Leche. Chocolate. 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 ¡Chocolate! Buenas. Buenas. ¿Pan o no? Sí, mi. ¿Gusta leche o jugo? O jugo de chocolate, de fresa. ¿Jugos de chocolate o de fresa? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Pan o no? Agárrenlo con su mano. ¿O qué tienes? ¿Este es jugo de leche? No, no. ¿Usted? ¿Un marihuana no? ¿Qué? ¿Una leche? ¿Un jugo? ¿Qué? ¿Leche, jugo de chocolate? ¿Qué? Leche, jugo de chocolate. ¿Qué? El vie�로, ¿Qué? El vieja, jugo de leche, jugo de leche, jugo de leche, jugo de leche, jugo de leche ¡Suscríbete! 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 Me pare allá! Dicen que la gente que se para... ¡Nadie quiere me escapar! ¿Qué? ¿Entonces están con la cámara? Al seguro viejo que le dicen aquí, pues nadie, casi no hay gente aquí, pues ya no, acabamos como medio cartón de pan, pero no, como que les da vergüenza, pues, no sé qué onda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.